Este 2020 estuvo lleno de sorpresas, desde el primer día ya intentábamos conseguir nuestro segundo artículo a nivel 10, llegaron los avances y resustaron a los ninjas más olvidados, estos ascendieron convirtiéndose en legendarios, nos extraviamos entre bosques encantados que parecían el mismísimo infierno, a su vez tuvimos la fortuna de presenciar combates épicos. Mientras sufrimos entre nuevas batallas campales, conseguimos nuestros ninjas de ensueño, refinamos exitosamente, lo dimos todo en las puertas de la muerte, peleando y liderando hasta el final, conseguimos victoria, nuevas funciones aparecieron, incluso los huevos. Su ubicación no sería cosa sencilla, despedimos a los metas antiguos, cuando otros emergían como zombies por corrido. Uy, pero que, la agarra, la aplica, la agarra, lo levantó por el aire y casi le arranca la cabeza. Caído, están subiendo por todos lados, ya nos sabemos, uy, pero que paso, esto es la guerra, cayó una granada, nunca dejaré a un colega atrás, nunca dejaré a un colega atrás, ahora voy compañero, ahora voy. Entonces por aquí tenemos a otro compañero caído, una compañera caída, una aliada. ¿Cuál de ahí? La vida, tienes poca vida, desciende, no desciende, ya se cayó, ya se cayó. Uy, 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 pero cuantos son estos. Se nos revelaron los grandes secretos que guardaba el pentágono, sobre el control total del usuario rival en Naruto Online. También nuestros brillantes ojos se deleitaron con semejantes cosplays, al igual que jugábamos con nuestro pincel. 8 palabras que nada tiene que ver, eso parece un huevo, es una carita sonriendo, sí, es una calabaza, es una calabaza. Un tomate, no, una estrella, es una locura, no me estregas. ¿Qué pasó por aquí? Sí, ya lo están haciendo. Los de la migra pensaron que los habían albureado. ¿Qué es esto? ¿Cómo borró? No, esto no, esto no, esto no. Ignoren esto, ignoren esto, terminó convirtiéndose en otra cosa. Arrojamos nuestro dinero por la borda en ruletas fraudulentas, donde lo perdimos todo. Una experiencia que iluminará el futuro de los nuevos. Espera, no todo fue dinero. También existieron ninjas y metas completos. Aniquilar con un solo botón, parecía que estuviéramos dentro de un Tsukuyomi. Fuimos hombres lobo, a la par de ser un dios, un dios ligador. Papi chulo bebé. Esta es Mei Mei, la chica con la que quedé hoy, brilla como una estrella en el firmamento. Si comienzas a sudar como puerco, no creo que te vea atractivo. ¿Qué? ¿Qué está pasando con mi cuerpo? ¿Por qué ahora me convierto en una especie de ratoso y una rata? Me gusta el Minecraft. Veo películas solo. Disfruto de mis vacaciones solo. Todo lo hago solo. Mi destino es estar condenado. Envejecimos y contamos historias. Abuelito. Abuelito. Abuelito te quería ver. Pasa hijito, pasa. Siéntate, déjame contarte una historia de lo que fue la 1.0. Cuenta la historia que durante los años 70's, cuando ninguno de nosotros había nacido, el mundo era dominado por un atroz emperador. Este solía cubrir su rostro con una marca de color naranja y de una figura peculiar. Algunos le decían mueca de caracol. Otros le nombraban remolino. Pero una cosa era cierta. Cuando aparecía, nadie sobrevivía. Solía dejar una firma de identificación junto a sus víctimas. Toby. Era lo que parecía en el mensaje. Pero un día, un valiente hombre descubrió que tal asesino solo era un títere de algo mucho peor. Una aparente bruja de más de 7.000 años de existencia. Chillo de las 10 marionetas. Una hermosa chica se hizo presente. Yo estoy lista. Por fin, un bonito lanzador nos alegraba. Y como olvidar la serie de tan solo dos episodios. Yo soy Ram. Y yo soy Rem. Se acerca, no se insería, corre, Litra, corre. Y es así como presenciamos el mejor encuentro, el mejor combate de nuestras vidas. Un dragón contra el Litra. Va uno contra uno sin camisa y sin Rugal. Está persiguiendo. La va a matar. ¿Quién vota? Porque la mate se la va a joder. Le ruge en la cara. material como le rasga. El Stone Mtest, es un salvation. El Sin Mити. El Niño. El Niño. El Niño. El Niño. El Niño. ¡Gracias!